Pedro Luis a última hora y allá van los participantes en la Copa Juan Vicente Tobar, temporada 2003, Costanero por dentro y por fuera, Nacosix a tomar el primer lugar. Dovidando ligeramente, Nacosix ahora es Luz Champion, surge por el centro y va al segundo, dejaron a Costanero a largo y medio en el tercero con Don Pascual cerrando el pelotón. Dovidando ligeramente, Nacosix pone un largo sobre Luz Champion, en el tercero corre Don Pascual a dos y un cuarto, cuarto y último, se quedó el ejemplar Costanero a tres y medio en el último lugar. Los primeros 400 metros con Nacosix adelante, en el segundo permanece Luz Champion, Don Pascual está al pescuezo de este en el tercero, sigue Costanero en la última ubicación, ahora a cuatro y medio. Los primeros 400 en un rápido 22-1, Nacosix adelante, marcha cómodo adelante, Luz Champion intenta acercarse, en el tercero corre Don Pascual a cuatro de la punta, cuarto y último, sigue Costanero, 600 metros para el final en la Copa Juan Vicente Tobar. Está Nacosix adelante, busca el centro de la pista, en el segundo Luz Champion, en el tercero guardo Don Pascual con el ejemplar Costanero que intenta acercarse cuando gira en la última curva. Entrando ya al derecho, Nacosix adelante, Luz Champion lo reta por la parte exterior, 300 metros para el final, Luz Champion por fuera contra Nacosix. Luz Champion dominando ligeramente, Nacosix queda en el segundo, 150 metros para el final, Luz Champion adelante, Nacosix para el segundo, se desviene el pupilo de Ángelo Serafini, Luz Champion totalmente contenido ganó Luz Champion. Número tres, segundo Nacosix, tercero Costanero, último Don Pascual. Número tres, segundo Nacosix.